Hola, mi nombre es Elifalet Carmona Gómez, estudiante de maestría en conservación, fauna silvestre y sustentabilidad en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y voy a presentar el trabajo de tesis titulado Densidad del gorrión altiplanero especial aporteni en cultivos en descanso con diferentes estados de sucesión vegetal en el área prioritaria para la conservación de pastizales en Tokio durante temporada reproductiva. El gorrión altiplanero es una especie en peligro de extinción a nivel nacional e internacional con un máximo estimado de mil individuos, endémica al altiplano mexicano, cuya distribución se limita a la región donde se unen los estados de Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. De manera histórica, se considera que su hábitat natural consiste en el ecotono matural pastizal, usualmente en los bordes de las colonias del perrito llanero mexicano. Sin embargo, en los últimos años hemos localizado nidos de especial aporteni no solo en el hábitat de matural pastizal, sino también dentro del paisaje agrícola, haciendo uso tanto de arbustos dispersos en el paisaje como de herbáceos que crecen en cultivos abandonados. Incluso hemos observado que la tasa de éxito reproductivo aparente tiende a ser mayor dentro del paisaje agrícola. Y análisis más rigurosos también nos indican una tendencia a una mayor probabilidad de supervivencia diaria de nidos en el paisaje agrícola, siendo claramente mayor en la etapa de cuidado parental. Estos cultivos abandonados se ven sujetos a procesos de etapa de sucesión vegetal y niveles intermedios de perturbación que favorecen cambio en la diversidad de especies vegetales. Y existe extensa evidencia, aunque la mayoría recopilada para Europa, de que aunque una estructura más variada, como una mayor diversidad y densidad de cobertura vegetal en cultivos en descanso en etapas tempranas de sucesión vegetal, del primero a los tres años, desde el abandono, está relacionada con un mayor uso, densidad y supervivencia de especies de aves especialistas de pastizal en comparación con pastizales poco perturbados y cultivos activos, presuntamente debido a la mayor disponibilidad de recursos alimenticios y de sitios de ocultamiento útiles para descansar y anidar que provee la vegetación. Bajo este contexto, buscamos asociar la densidad del gorrión altiplanero durante su etapa reproductiva con características estructurales de diferentes estados de sucesión vegetal en cultivos en descanso, cultivos activos y hábitats de matorral pastizal. Para esto, recorrimos 104 trayectos de 200 metros de largo en hábitats de matorral pastizal, cultivos activos y cultivos con diferentes intervalos de edad desde su abandono, siguiendo un criterio de homogeneidad de hábitat dentro de cada trayecto. Realizamos estos trayectos en dos veranos del 2020-2021. Y también realizamos muestros de distancia de todas las especies de aves observadas en cada trayecto, registrando su distancia perpendicular con respecto al trayecto. Para la caracterización de la vegetación, realizamos parcelas de 5 metros de radio en las que estimamos la cobertura de pastos y altura promedio de los mismos, de herbáceas y de arbustos. Además de identificar los tres taxones de cada estrato. Establecimos estas parcelas cada 100 metros sobre el trayecto. Además, realizamos conteos rápidos de invertebrados dentro de cuadrantes de un metro cuadrado ubicados al inicio, la mitad y al final de cada trayecto, registrando el número de invertebrados e identificando su orden antes y durante una caracterización más detallada de la vegetación. Estimamos la densidad del gorrión altiplanero mediante modelos que consideran como covariables la edad de abandono, valores medios de cobertura de todos los estratos, valores medios de altura también de todos los estratos y la densidad de invertebrados en cada trayecto. Usamos la función DS del paquete distance del programa R. Los modelos más plausibles con base en los valores del criterio de información de CAIQE consideran solo las variables de densidad de invertebrados, solo la altura de herbáceas o solo no consideran ninguna covariable en absoluto. Registramos la mayor densidad en los cultivos con uno a tres años de abandono, seguidos por el resto de las categorías de edad de cultivos en descanso y los hábitats de matorral pastizal. También observamos una altura mayor en las herbáceas en cultivos en descanso que en hábitats de matorral pastizal. No registramos al gorrión altiplanero en cultivos activos, disminuyendo su exposición a agroquímicos que resultan tóxicos para especies que sí hemos registrado haciendo uso de estas parcelas. Y registramos que las principales especies de herbáceas encontradas en las parcelas en etapas tempranas de sucesión vegetal corresponden a hierbas nitrófilas que podrían aprovechar los fertilizantes remanentes de los cultivos para crecer y proveer una estructura que favorece su uso como estrato de anidación para el gorrión altiplanero, como ha sido evidenciado por nidos que hemos encontrado en especies como Kenopodium, Calitragus y Coquiescoparia. Notamos que las tendencias a una mayor densidad en parcelas en etapas tempranas de sucesión vegetal corresponden con una tendencia a una mayor altura promedio de herbáceas. Y cabe señalar que tanto las alturas de herbáceas como la densidad de gorrión altiplanero disminuye conforme avanza el proceso de sucesión vegetal, siendo el más bajo en los hábitats de matorral pastizal. Estos resultados indican la importancia de asegurar la disponibilidad de parcelas de uno a tres años en abandono en particular para el beneficio del gorrión altiplanero. Sin embargo, también es importante evaluar su potencial como trampa ecológica al poder exponer a esta especie a agroquímicos y depredadores en detrimento de su eficacia biológica. De esto podríamos tener evidencia con estudios de supervivencia que hemos realizado después de la temporada reproductiva, en la que hemos observado que es mayor la depredación aparente en el paisaje de hábitats de matorral pastizal que en el paisaje agrícola, lo cual es inverso a la probabilidad de supervivencia o al éxito reproductivo aparente durante la etapa de anidamiento. Por último, me gustaría agradecer a estas organizaciones por su apoyo en la realización de este proyecto y a ustedes por ver este video. Gracias. Gracias.